Hoy 30 de marzo de 2021, conmovidos con la muerte del maestro Antonio Caro, hemos hecho esta apropiación de la obra del maestro Caro, aquí no cabe el arte de la década del 70 en el Teatro de Arte Moderno de Bogotá. Y ahí tenemos pues la disurgencia, los obreros, los sindicalistas, los estudiantes, que no cambia la época, sigue siendo lo mismo y desde acá, desde el Museo Popular de Siloé, estamos haciendo esta apropiación de esta obra, hoy 30 de marzo de 2021. La obra del maestro Antonio Caro, aquí no cabe el arte, para que la gente entienda la obra, es este aviso, si se puede llamar, con los nombres de las personas asesinadas en esos años, en diferentes partes del país. Fidel Obando, Rivera, Álvaro Ciselejo, Carlos González Popayán, Emperatriz Agredo en el 79 en Cali. Bueno, ahí están pues estos líderes sociales, defensores de derechos humanos y demás personas, estudiantes que fueron perseguidos por las fuerzas militares y que hoy retoman su vida debido a esta obra del maestro Caro, al cual le hacemos un homenaje, ahora ya después de que pasó a otra vida, pero con esta misma obra, él lo que hace es visibilizar a otras personas, líderes sociales que fueron asesinados en el 70 y el 71 en Colombia. La obra de Antonio Caro, perdura en las comunidades populares como la de Siloé, estamos en el Museo Popular de Siloé, con esta maravillosa obra, aquí no cabe el arte.